Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Estas dos reservas giran en torno a las propuestas anteriores que hizo mi compañera diputada Susana Prieto, exactamente tiene que ver con la explicación de la cobranza delegada, matizada si quieren llamarla de esa manera, pero lo es, porque indica el forzoso cobro cuando el trabajador ya no está en la dependencia y simula con las palabras entidad, empresa, etcétera, pero es obligar de su salario a tomar este dinero. En términos generales eso es, pero déjenme precisar qué sí dice el documento y les pido por favor que lo revisemos. No dice que a los 30 años concluye la deuda, no digamos eso, eso es inaudito, no lo dice. Dice incluso a los 30 años sólo si no tuvieron ninguna morosidad, es decir, dos tipos de morosidad, que no tengan a deudas o no hayan tenido omisiones de pago y que no hayan sido reestructuradas sus deudas. Entonces, todas las personas que cumplan 30 años seguirán pagando con este dictamen, así lo dice, váyanse al dictamen. Segundo, no dice que las sumas desaparecen, dice que puede optar entre humas y pesos, eso no es que desaparezcan, yo diría tendríamos que eliminar las sumas porque habrá quien pueda inducir al trabajador a que solicite un crédito con humas, no dejemos lugar a dudas. Entonces, no digamos cosas que no dice el dictamen, esas son cosas importantes. Ahora bien, el espíritu de esta reforma tendría que ir en dos propuestas, porque esto parece reestructurar la cartera vencida del FOBISTE, no ayudar al pronto pago o liberación de crédito del trabajador. Es decir, con lo que aquí dice, sencillamente se está reestructurando la cartera vencida para que el FOBISTE pueda tener solidez, porque no la tiene en este momento, por el motivo que sea y podemos coincidir. Pero en este dictamen tendríamos que haber dicho, ¿cómo se está utilizando el dinero del trabajador? ¿Cuáles son los últimos rendimientos que tiene el FOBISTE? ¿Hay aquí elementos para ver cómo se ha manejado el dinero? No lo tenemos. Entonces, tendríamos que tener elementos que nos pudieran llevar de la mano para decidir cómo podemos sanar las finanzas. Primero, en el FOBISTE y segundo, pensar cómo ayudamos a los trabajadores, que decía mi compañero Femad, están viviendo un infierno con la deuda. Fíjense bien, sólo estamos pensando en el futuro de los trabajadores que de aquí para adelante podrán adquirir un crédito y estamos pensando en el FOBISTE o en la institución para que reestructure deuda. Pero no estamos hablando del trabajador que en este momento está viviendo todo lo que aquí se ha dicho. No viene nada para el trabajador de este momento, viene para el del futuro. Lo decía bien Femad, decía, bueno, es que ahí dice para los futuros, para trabajadores. Sí, así está escrito este dictamen, pero no está para ayudar a reestructurar la cartera vencida de los que hoy no pueden pagar. Y fíjense bien, un elemento que debería de tener de análisis este documento es que venimos de UMA, sí. Sí, el manejo es desorbitante para el trabajador, pero segundo, venimos de tres años de pandemia, es decir, venimos de momentos donde muchos empleados del sector público perdieron su trabajo por el motivo que sea y tienen deuda. Y tendríamos que estar pensando en cómo ayudamos a reestructurar. Y esto incluye a los que hayan corrido por el motivo que sea, pero no todos son de las mismas características y otros están laborando todavía y siguen sufriendo el problema de esta inflación de la deuda. Que como ustedes aquí, quienes me antecedieron, lo han dicho muy bien, hay una especie de anatocismo de interés sobre interés en el manejo de estas deudas. Esto tendría que haberse eliminado aquí en este dictamen, no está eliminado. Y tendríamos que estar hablando de la eliminación de esas cosas. Miren, podrá el Instituto de Vivienda manejar como quiera las cosas, pero lo que no existe en este documento, primero, no es un rescate para el trabajador del presente, hay un rescate que piensa en el del futuro y hay un rescate para la institución. Es decir, estamos ayudándole a los que administran a sanear finanzas, no al trabajador. Y eso de verdad es un engaño. No digamos cosas que este dictamen no tiene. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias.